Desde la Asociación de Comerciantes a Coyes de aquí, del barrio de La Espinilla, nos hemos hecho eco del llamamiento de Bernardo, de Ciudadanos, y le hemos llamado por teléfono para que vea que este es uno más, que tenemos un tratamiento urgente en las aceras de este barrio porque ya ha habido varios incidentes de varias personas y, lógicamente, niños mayores que necesitan, por favor, una actuación que sea rápida porque la verdad que está en el estado bastante mal. Bueno, pues hoy estamos visitando el barrio de La Espinilla. Se han puesto en contacto con nosotros la Asociación de Comerciantes de este barrio. Nos querían mostrar el estado lamentable de esta zona donde ya se han caído dos vecinas en menos de un mes, una con una fractura del brazo incluso. Y, bueno, estamos comprobando in situ de que esto es un desastre y es consecuencia de la falta de mantenimiento y conservación de anteriores legislaturas y de este equipo de gobierno en concreto que es el responsable de que esto esté así. Insisto, instamos al equipo de gobierno a que haga una actuación urgente porque para algo tenemos las brigadas municipales que no supone tanto coste, no hace falta tanto dinero y se puede hacer una situación urgente y dejar esto por lo menos decente para que la gente pueda transitar. Pues con las aceras estas, arreglarla generalmente casi toda. Casi toda de allá, acá. Y la calle también está mala porque han arreglado hasta ahí. Pero desde aquí para acá la han dejado sin arreglar. En esta acera, sí, una vez, no sé quién, mi nieto, quién fue, se le dio un pie porque había una baldosa levantada como aquella y yo no sé qué le pasó y se... No hizo mucho, pero vamos, faltaría un poco por la baldosa. Y yo como paso todos los días por aquí, que este hombre no sabe, pues digo, vamos, que ten cuidado que vas a tropezar. Ten cuidado que vas a tropezar. Que venga y lo arregle, que pagamos nuestros restos, nuestra contribución. Porque es que si nos pagan la contribución, enseguida te llamo la atención. Soy la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio de la Espinilla y con estas imágenes quiero dar a conocer el estado de nuestros elementos urbanísticos, aceras, escaleras, que están en muy mal estado. De hecho, aquí ya se han caído algunas personas. Tenemos aquí también una rampa que se nos hizo, que parece más un tobogán que una rampa de acceso. Y entonces, pues, para las barreras arquitectónicas que tenemos, esto está fatal, tanto para las personas, los viandantes, como para los propios comercios. Bueno, pues esta rampa se nos hizo ya hace unos años, cuando el proyecto inicial que nosotros planteamos era hacerla que viniera desde aquí, más inclinada, o sea, menos inclinada, que esta otra que nos han hecho, que es simplemente para que jueguen los niños y poco más, porque no se utiliza. Entonces, si te fijas un poquito también, tenemos las barandillas, que están todas comidas, y aquí nadie hace absolutamente caso de nada. Quiero mostraros las opciones que tenéis para la hora de poder denunciar cualquier tipo de incidencia en nuestro municipio, como es la aplicación que hay sobre la línea verde. Nos encontramos con que precisamente este tipo de incidencias, que son los problemas que hay en las vías públicas, no viene recogido, y por lo tanto los vecinos no pueden hacer uso de esta aplicación, que es una herramienta muy útil para comunicarse con el ayuntamiento, pero desgraciadamente, en Coslada, no tenemos esta herramienta habilitada para poder denunciar todos estos desperfectos en nuestro municipio. Mira, somos de aquí de La Espinilla, tenemos todas las ceras, pero mal no, fatal. Y verdaderamente, no es que se caen a las personas mayores, pero es que se caen niños, y se caen porque son muchísimas cosas las que hay mal, muchas, sobre todo las ceras. Y la verdad es que toda la cera está fatal, pero sobre todo esta, con los árboles y tal, está que te tropiezas por menos de un pimiento. La gente no puede pasar con una silla, con un carrito de un niño, porque no hay sitio, y queremos saber si por favor lo pueden arreglar. Bueno, nosotros nos hemos hecho eco del requerimiento que nos han hecho desde la Asociación de Comerciantes de la calle Uruguay, o de La Espinilla más concretamente, y por lo tanto agradecer a COES que nos hayan comunicado esta situación en el barrio de La Espinilla, y esperemos que desde el ayuntamiento se tomen medidas urgentes. A ver si de una vez por todas nos hacen caso y arreglan los accesos a nuestros vecinos y a nuestros propios clientes.